Un conglombrado de siglas no es un proyecto político. Y por tanto, a mí cuando me preguntan, ¿es Iglesia socialdemócrata? Digo, bueno, socialdemócrata, comunista, peronista, cuando habla con Errejón, profeta del fin de las ideas, como hemos escuchado en muchas ocasiones, Iglesias es todo eso y mucho más. Todo con tal de llegar al poder. Aun reconociendo que tanto Iglesias como Rajoy son dos polos opuestos en lo ideológico, es cierto que ambos tienen una misma forma de entender la democracia y es como un contrato de adhesión. O se hace lo que yo digo o no hay acuerdo posible. Del señor Rivera, pues creo que es un partido personalista con ningún equipo y que, bueno, pues está intentando ahí consolidar un espacio de centro-derecha que veremos a ver qué ocurre el próximo 26 de junio. Creo que es evidente que España tiene un problema con Mariano Rajoy que no se resuelve con otro problema. Los españoles quieren cambiar. Y es evidente que ese cambio, que tiene que ser basado en el diálogo, no puede ser liderado por quien nadie quiere hablar con él ni quiere pactar con él, que es Mariano Rajoy, y por quien solo piensa en sí mismo, que es el señor Iglesias. El Partido Socialista sale a ganar las elecciones. El Partido Socialista creo que ha sido el partido que más ha hecho por cambiar las cosas en nuestro país desde el diálogo. Al final, el próximo 26 de junio los españoles van a tener que decidir tres cosas con su voto. La primera es si hay cambio o no hay cambio en nuestro país. La segunda es si queremos políticas socialdemócratas. Y en tercer lugar, lo que se va a elegir es qué presidente del gobierno hay. Lo que es evidente es que al final yo he respondido más a preguntas sobre encuestas que, por ejemplo, sobre la educación pública. La política no es una tertulia. Nosotros no somos sociólogos. Nosotros no somos comentaristas, analistas. Nosotros somos políticos que aspiramos a transformar. Yo creo que, insisto, es que el Partido Socialista siempre, las empresas demoscópicas lo han tratado peor que los españoles. Y al final, entre lo malo y lo peor, hay una alternativa. El señor Iglesias pide dos imposibles. El primero, que su conglomerado de siglas supere en escaños al Partido Socialista para así someterlo. Eso no va a ocurrir. Y en segundo lugar, lo que realmente desea Iglesias es que se produzca una gran coalición para que él lo pueda ocupar todo el espacio de la izquierda. Y eso tampoco se va a producir. La gran coalición no tiene futuro. Tiene poco de grande y nada de coalición. La diferencia entre el señor Iglesias y yo es que yo quiero ser presidente del gobierno de la nación y él quiere ser líder de la oposición. Esa es la gran diferencia. Mire, yo creo que soy bastante claro si le digo que no va a haber gran coalición y que Pablo Iglesias no va a ser presidente del gobierno. Y yo, desde luego, no voy a vetar a ninguna fuerza política del cambio. Lo he dicho desde el primer minuto. Lo dije el 20 de diciembre, el 21 de diciembre. Lo vuelvo a decir hoy y lo diré el 26 de junio y el 27 de junio. Porque creo que en España se necesita un cambio. Y yo creo, honestamente, que ese cambio que suma, que garantiza que se sumen derechos y no que se resten derechos y que se ponga en una situación complicada el país es el Partido Socialista. El veto nominal lo practicó Iglesias y lo practicó Rivera. Aquellos que vinieron a la nueva política diciendo que había que dejar atrás el Itumás, que había que anteponer el territorio de lo común a las tinicheras ideológicas, al final, cayeron en la peor de las políticas. A mí me parece una falta de respeto. Dos cosas. Una, que un partido político le diga a otro quién es su candidato. Sino, en segundo lugar, porque los españoles el próximo 26 de junio van a ir a votar. Y el próximo presidente del gobierno tiene que ser un candidato votado por los españoles. Descontento entre los votantes de Podemos llega hasta Iglesias. Porque hasta él reconoce que los mejores presidentes de la democracia son socialistas.